Al principio de este año nosotros mandamos un informe al Intendente de la campaña que íbamos a realizar durante todo este año. Así que lo empezamos en la fiesta de Cordero y así sucesivamente lo hicimos para el Día del Niño y ahora lo vamos a terminar con el Día de la Primavera. Fuera de esas tres fechas especiales, también hicimos campañas en la vía pública, no siendo una fecha importante como la que nombré. Bueno, hay que destacar que estas son campañas masivas donde se aprovecha la cantidad de gente que se hace presente en determinados lugares. ¿En qué consiste concretamente este tipo de campañas? Sí, este último que estamos haciendo es el tema de prevención de accidentes. Es un cuadernillo muy importante que tiene muchas características donde la empresa Alvar nos cedió el material, así que lo estamos entregando en distintos puntos de la ciudad. Ya entregamos más de 2.000 libritos, tanto así, donde no solamente eso, sino también casco, peatón, la rotonda, consumo de alcohol, celular. Así que todas esas cosas estamos entregando durante todo este año. Entregamos muchísimo, muchísimo material. En estos momentos estamos trabajando, terminando con este material y vamos a terminar el 21 de septiembre con el tema de un cuadernillo que trajimos de Nación, que es todo el tema de licencia y también tiene características de seguridad. La gente se interesa por estas cosas, quiere saber más, quiere estar al tanto de las últimas novedades e informaciones con respecto a las leyes de tránsito. Sí, la verdad que sí. Y mucha gente se cree que es un operativo de control y se estaciona o dispara. Bueno, toda esa gente es la que está fuera de regla, porque si vos no dices a un control no le disparás, ¿no? O sea, pasás, mostrás tu documentación y sí. En realidad no se pide ninguna documentación, se le pide que se ponga el cinturón, si tiene un niño que lo pase atrás y que prende la luz de reglamentaria y le entregamos el material. Fuera de los controles que también hacemos. Eso es la campaña que estamos haciendo.